Uso de la voz, la candidata sin partido, Lorena Osornio. Adelante, candidata. Es muy importante la participación de los ciudadanos, pero eso no lo hemos tenido durante muchos años. Nos han gobernado más de 70 años el PRI, 20 años el PRD, y bastó tres años con Morena para estar aquí y desalentar a los ciudadanos para votar o seguir votando por un partido político. Hace unos días estuve en el Politécnico, donde fueron invitados todos mis compañeros a firmar un acuerdo con los jóvenes para hacer una contraloría a favor del agua. Me pidieron que les diera estas hojas, me dijeron que no se las podía entregar, pero se las entrego a ustedes. Ellos quieren que se comprometan con los jóvenes del Politécnico para que se funde, se forme esta contraloría ciudadana en favor del agua. Muchísimas gracias, candidata. Candidatas.